Esta sábado es mi día para la génerita de toda la barra que viene muy delicada Deja muchos a los que son en el aplativo Aquí es el más lindo, 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 ok, ¡vamos! Vamos en el guión, pues la chica sale a las chicas Vamos acá PedirMS, el carabineraje Un 아이돌ito, ese coche en el barrio Vamos a hacer un poquito más sobre los tensores Pero tenemos en toda la vida Aquí nos vemos, nos vemos Y nos vemos en la gente Y nos vemos en la gente Que aquí nos vemos en la gente Ya se nos vemos en la gente Y 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 nos vemos en la gente Es que es una cosa Y nos vemos en la gente Ya se lanzó Ya se lanzó ¡Dévolame! 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 ¡Dévolame las manos arriba! Comunicamente solteros, grito más fuerte ¡Más avanzado! ¡Dévolame! ¡Más avanzado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!